...posición con respecto a lo que ha ocurrido en estas últimas horas. El ataque de Irán consideramos que no es sólo a Israel, es un ataque occidente, es un ataque a nuestro modo de vida, a la libertad individual, a los derechos de las mujeres y a tantas otras cosas que efectivamente son características del mundo libre, que es el mundo en el que nosotros defendemos y en el cual nosotros vamos a estar inmersos siempre y que vamos a estar alineados siempre. La verdad es que nosotros, por supuesto, lo dije al principio de mi conferencia, la postura que nosotros tenemos es clara, nosotros, y incluso está en el comunicado que la oficina del presidente emitió al poco tiempo de que se conocieron los hechos y nuestra posición es bien clara y es defender las democracias, defender el mundo libre y defender el derecho de los ciudadanos del mundo que son atacados por estados o por gobiernos que efectivamente lo único que no quieren es la paz. Gracias. Gracias.